Hola, hola, ¿cómo están amigos televidentes? Bienvenidos sean todos a la noticia primera emisión. Ya estamos aquí con Jorge Escobar, listos para mantenerlos informados. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rosalena? Un placer compartir contigo y también con ustedes, amables televidentes. Muy buenos días y bienvenidos a la noticia primera emisión. Una alerta de bomba se reportó durante la mañana del martes en la ciudad de la Kennedy Norte, aquí en Guayaquil. Así es, miembros del GUIR llegaron al lugar y descartaron la alarma e indicaron que tan solo se trataba de un cilindro de yeso y caucho. Se presume que el objetivo de los distintos atacantes era amedrentar a los habitantes del sector. El grupo de intervención y rescate detonó el objeto por precaución. Ellos llegaron la mañana del martes al sector de la Kennedy en el norte de Guayaquil, tras recibir una alarma de bomba por parte de un residente. Al momento descartan que sea un objeto que contenía en el interior algún artefacto explosivo. Más bien ellos indican que es un objeto simulado, que en su interior contenía yeso y caucho. Hasta el momento se desconoce a quién iba dirigida la amenaza y sobre todo por qué. colocaron el cilindro de yeso y caucho en los exteriores de una institución que atiende a adultos mayores. Sí, está en la vereda, en la vereda de la calle. Ahí está puesto eso ahí, ahí es que los compañeros del GUIR han puesto a disposición personas capacitadas para explotar esa bomba. Los moradores del lugar están alarmados por lo sucedido. Pero, si bien esta vez tan solo fue un objeto aparentemente inofensivo, en ocasiones anteriores han presenciado ataques con explosivos. Le cuento que no es la primera vez. Comunicaron una panería afuera, acá también, a los señores acá que tienen un comedor, de que el cual se procedían a hacer estos vacunadores a notificar. No sé si sea el mismo motivo del cual están poniendo ahora para asustar a la gente y amedrantar. Informó Erick Zambrano. Un joven de 20 años de edad de nacionalidad venezolana fue asesinado bajo la modalidad de sicariato dentro de un supermercado que está a menos de una cuadra de una UPC en el sector Las Piñas, zona sur del Cantón Milagro, acá en la provincia del Guayas. Una menor quedó herida. Son los familiares de Nelmer Duarte Reyes, un joven de 20 años al que sujetos hasta ahora desconocidos asesinaron bajo la modalidad sicariato dentro de un reconocido supermercado que recientemente abrió sus puertas en el sector Las Piñas, en el sur de Milagro. Videos que se viralizaron en cuestión de minutos muestran el cuerpo sin vida del joven venezolano tendido en uno de los pasillos y en los alrededores, evidencias del ataque del que una niña resultó herida como víctima colateral. Afortunadamente, la menor de edad está fuera de peligro. Fuentes policiales revelaron que Duarte Reyes ya sufrió un atentado en enero de este año del que afortunadamente sobrevivió. En los alrededores del establecimiento donde se registró el crimen, decenas de personas se mostraban sorprendidas por lo sucedido y ante el temor por los niveles de inseguridad, prefirieron callar. Algo que en esta ocasión también hizo la policía, pues la escena del crimen está a menos de una cuadra de una UPC y sus autoridades prefirieron no responder. En Milagro informó Miguel Laje. Ahora les comentamos que sujetos en vehículos de alta gama asaltaron a los habitantes de un conjunto familiar en la zona de Tumbaco, en Quito. 12 serían los delincuentes que con armas se apoderaron de artículos de valor. La noche transcurría con normalidad. El conjunto habitacional cuenta con todas las seguridades, pero para la delincuencia como que no hay imposibles. Hasta el sector La Fortuna, en la parroquia de Tumbaco, al oriente de Quito, llegaron cuatro vehículos y como dueños de casa ingresaron sin contratiempos. Se estacionaron a lo largo de la calle, son cuatro casas, dos a cada lado, y se fueron a cada casa, rompieron los vidrios de las puertas de ingreso. Los mismos propietarios de las viviendas se mostraron sorprendidos cómo consiguieron el control de la puerta automática. Para entrar como Pedro en su casa, a los afectados les sorprendieron prácticamente en pijama. A todos nos pidieron los celulares, las claves de celulares, la plata en efectivo, pidieron joyas y se llevaron el grabador de la cámara. Vulneraron las seguridades, de lo que se observa en los videos, vulneran las seguridades. Fueron cuatro vehículos de alta gama, una camioneta y tres tipos 4x4, en los que llegaron los invitados que, según el relato de las personas, estaban armados y buscaban artículos de valor. Fueron minutos de terror los que vivieron los ocupantes de las casas. Venían armados y en todas las casas nos amenazaron con pistola. Robo porque hay fracturas, ¿no? Hay fracturas, entraron con violencia, sí es cierto. Al parecer perfilaron a dónde tenían que ingresar, sabían que iban a salir con artículos costosos. El robo ascendería a varios miles de dólares. Sustraen objetos personales de cada uno de los domicilios, son objetos personales, no hay robo de televisiones, cosas así, no hay ese tipo de robo. Así como llegaron, salieron de 10 a 12 fueron los delincuentes que hubieron en vehículos de alta gama. En Quito informó Iván Casamen. Informó Wendy Delgado. El asesinato de Rubén Chérez no frenará las investigaciones en los casos Encuentro y León de Troya. Así lo asegura la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. El asesinato de Rubén Chérez ocurrido el pasado viernes 31 de marzo es investigado por la Fiscalía General del Estado. Si bien el hecho ocurrió en Santa Elena, la indagación previa se ha trasladado a Quito bajo el enfoque de delincuencia organizada. El hecho de que él haya desaparecido ahora no significa que desaparezcan los elementos con los que ya cuenta la Fiscalía para seguir avanzando con la investigación. Y tenemos maneras de llegar a la verdad. La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, compareció ante la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Entre los detalles que se brindó está el siguiente. No se ha entregado aún el cuerpo. De hecho, en este momento se encuentra una abogada tratando de recuperar el cuerpo a través de un poder que indica un familiar cercano del señor Chérez le ha entregado. Rubén Chérez contaba con una orden de detención que dictó la Fiscalía el 21 de enero del presente año. Sin embargo, esto no se efectuó. Para el cumplimiento de la orden de detención se deberá entregar dicha boleta a la Policía Nacional. Es decir, no está en la competencia de la Fiscalía ubicar, localizar o aprender a personas algunas. Y lo importante es saber por qué la policía no actuó desde enero. Para esta respuesta se convocó al ministro del Interior, Juan Zapata, mismo que no acudió a la comparecencia, algo que fue criticado por los asambleístas. Los responsables directos de ejecutar una orden eran precisamente la policía y el Ministerio del Interior comandando, pues evidentemente, a la policía. Entonces, en este caso, quien tendría que haber respondido eran ellos. No vinieron, que ocultan, que no quieren que el país sepa. Zapata será nuevamente llamado a la Asamblea para responder estas interrogantes. Rubén Chérez era una pieza importante en las investigaciones de los casos Encuentro y León de Troya, que tratan supuesta corrupción en las empresas públicas, vínculos con el narcotráfico y con la mafia albanesa. Informó Valeria Navarro. Y ahora vamos a cambiar de tema. Unas 30 mil personas están aisladas en Cotopaxi, donde al menos 14 recintos se han visto afectados por la creciente de los ríos, que se han llevado varios puentes. Las pérdidas son millonarias. Pangua, provincia de Cotopaxi. La situación es grave, dicen quienes viven por la zona. Los aguaceros no se detienen. Esta es la ocasión de mi serie, vea. Mire el agua, cómo está hasta dentro, mire. Hay poblados enteros que están incomunicados y moradores que desesperados deben ingeniárselas para cruzar esos tramos. Corren el riesgo de morir en el intento o perder sus pertenencias. Cuidado, cuidado, empujan suave. Cruzar una motocicleta por un puente improvisado de palos, o peor aún, cruzar un camión, es parte de lo que deben hacer, porque puentes no hay y no se sabe hasta cuándo. Con Cotopaxi tiene 15 puentes menos, tenemos alrededor de un millón y medio más los recursos del IVA, estamos hablando de un millón ochocientos para paliar al menos los tres más importantes. El resto de estructuras deberán esperar para ser construidos. Hay recintos completos que están aislados. Pangua tiene alrededor de unos 30 mil habitantes en esta zona que están aislados. Los otros de la parte alta de la misma manera, porque aparte de la ida de los puentes, se fueron las mesas de la carretera. Las pérdidas son millonarias. Los cultivos se han ido con la fuerza de la naturaleza y animales domésticos. Nadie devolverá esa inversión. Aquí ha perdido lo que es cosecha de cacao, cosecha de verde. No puede sacar, ha perdido lo que es también la hierba, el potero, el ganadito que ella tiene. Los niños no pueden llegar a las escuelas, tampoco quienes necesitan atención médica a los centros de salud. Piden que se declare a esa provincia en emergencia. Estamos incomunicados con el subtrópico. Tenemos que darnos la vuelta para llegar a los cantones de Pangua, por la provincia de Los Ríos. Imagínense la vuelta que nos toca dar cuatro o seis horas. La vía 2 de noviembre, corazón. No hay paso. Informo. Barilín Caramillo. Y a propósito del invierno, un fuerte aguacero dejó varias calles anegadas en distintos sectores del norte y centro de Guayaquil. A través de redes sociales, los ciudadanos compartieron videos donde se visualizan los estragos. Y esto ocasionó en avenidas principales como la Francisco de Orellana, también las aguas y varias zonas del sector en la urbe norteña. Otros como Samanes, Puerto Santana y demás calles del centro de la ciudad. Asimismo, la ciudadela Abel Gilbert, Mapa Zingue y otros causando inconvenientes en peatones y conductores. Jorge, amigos televidentes, y ahora les comento que tratando de dejar atrás los incidentes sucedidos en anteriores feriados, ahora los balnearios de la costa ecuatoriana se preparan para recibir a los miles de visitantes en Semana Santa. José Morales con los detalles. En la zona playera aseguran que cuentan con tres épocas que son de gran presencia turística. La primera es fin de año, la cual es considerada como una fecha de mucha fiesta. La segunda es el carnaval, al que ya calificaron como el desenfreno. Y la tercera es Semana Santa, a la que consideran como un feriado familiar. Partiendo de este último punto, el sector turístico se mantiene optimista de que no se repitan situaciones como las que ya se vivió el 18 de febrero. Creo que trae un turismo bastante realmente adulto, con mucha mesura, realmente viene a disfrutar de la gastronomía. Los principales entes involucrados en mantener la calma se han reunido semanas antes con la finalidad de establecer protocolos, prestando también atención al resto de requerimientos por parte de la ciudadanía. Evitar obviamente estos ciertos individuos, esta cierta gente no deseada realmente, que no nos hace ningún beneficio realmente, ni al sector, ni a la economía. Y obviamente cuando son épocas ferias nosotros solicitamos reforzar, en este caso la parte policial, el tránsito para dar una mayor seguridad. Y aparte como policía nacional estamos recibiendo los requerimientos de las autoridades, en este caso qué eventos van a suscitarse, qué conciertos, qué eventos de concentración masiva se va a desarrollar, qué parte del sector turístico y comercial necesita presencia policial de una manera permanente, es decir, los requerimientos están ahí. A ese público buscan entregarle un mayor abanico de opciones. Pues bueno, tenemos atractivos turísticos como es el mismo puerto de Engabao, donde hay también oportunidades para las personas que son adistradas en lo que es el surf, caídas de sol, gastronomía. En el caso específico de Santa Elena, todo el borde de la cordillera Chonón-Colonche, tiene una oferta turística. Por ejemplo, se puede visitar el bosque protector de la comuna Dos Mangas, que además es un centro de turismo comunitario. Aparte está la gastronomía, ¿no? A mí me encanta la gastronomía que hay y es muy variada. Hasta recorridos que se pueden ejecutar en familia. Y también de las iglesias, a veces hacer un recorrido de las siete iglesias más antiguas que tiene la provincia de Santa Elena. De también participar de las procesiones que hace la diócesis de Santa Elena. Así, las playas de Santa Elena y Guayas buscan promocionar sus bondades con la finalidad de enganchar al turista. Dejar atrás errores o descuidos y ahora procuran trabajar en conjunto para que el visitante encuentre el espacio de diversión que están buscando. Informe, José Mora. La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la tierra. Su resurrección nos recuerda que los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios. Son las siete de la mañana con veintiséis minutos. Vamos con esta información porque estamos en la Semana Mayor. La tradicional procesión de Cristo del Consuelo cumple 63 años y detrás de esta multitudinaria manifestación de fe está la historia de una misión de claretianos a cargo de Ángel María Canals. El santuario se construyó sobre una superficie de lodo y en el peregrinaje inicial se afirma que ocurrió el primer milagro. Veamos. Es el escudero del suburbio y todo aquel que se postra ante los clavos de su cruz. En mil novecientos cincuenta y cinco una misión de claretianos llegó a evangelizar y sobre el lodo levantó su santuario. Esto es una balsa sobre el estero. Al principio se hizo una capilla rodante, Ángel de María Canals, ¿no? Fue el primero que llegó. La devoción del Cristo del perdón en la imagen que hay en el palacio de Segovia de la Casa Real, ¿no? De la cual el escultor Julio Sinchi pues hizo una copia del rostro. En la sacristía aún cuelga la foto de la primera procesión en mil novecientos sesenta, sin otro protocolo que una masa de fe. Cristo levitaba y tocó al primer enfermo. Parapléjico, pues, quiso andar bajo el anda del Cristo, ¿no? Y le dijeron que no, que estorbaba, pero él insistió y ahí lo admitieron y soltó las muletas y comenzó a caminar. Noventa años de edad y sesenta en el sacerdocio, colombiano y con apenas dos años al frente de esta iglesia, tiene plena conciencia del poder que ostenta el Cristo del pueblo. Gracias a Dios este santuario está colocado en el suburbio, ¿no? Donde está la gente necesitada. Que mi hijito se salvara porque estaba bien grave, demoró como cuatro días en terapia intensiva. Entonces ahí luego él ya se fue recuperando y gracias a Dios se recuperó. La voy a pedirle al señor que me cure, porque me ha quejado una enfermedad que tenía aquí, un dolor y él me lo ha concebido. El agradecimiento de un milagro, el milagro de estar vivos, entre la pandemia y el crimen. Con cámara de Efraín Flores, informó Jorge Escobar. Iquito se prepara para la procesión de Jesús del Gran Poder que se efectuará este viernes en el Centro Histórico de la Capital. Se espera la participación de doscientas mil personas y la llegada de más de setenta mil turistas. Veamos. Estamos a Puertas de Semana Santa y en el Convento de San Francisco se ultiman detalles para la procesión de Jesús del Gran Poder. Una tradición que mantiene intacta la fe de los creyentes, pues como cada año cerca de doscientas mil personas se reúnen para el recorrido por el Centro Histórico el Viernes Santo. Tenemos ya prácticamente más de sesenta y dos años de este culto a Jesús del Gran Poder. Los cucuruchos suelen ser los personajes más vistos de la peregrinación. Caminan descalzos y visten con traje morado, signo de penitencia. Jorge Cóndor desde el dos mil nueve es voluntario en agradecimiento por la salud de su esposa. El doctor ya me dijo que ya era mejor, ya no podía trabajar, no podía hacer nada, pero gracias a Dios estamos aquí. Está caminando y también participa en la procesión. En la procesión también llaman la atención las verónicas. Visten de morado o de negro y cubren su rostro con un velo. Encontramos a Macarina Gallardo alistando su traje. Ella y su familia son muy devotos. Un milagro salvó a su madre de un cáncer de seno. Cuando los doctores abrieron no encontraron nada. Y en la biopsia salió el cáncer. Fue que hasta el doctor se sorprendió. Fue la gran devoción que mi mami tuvo. Más de mil doscientas personas eran parte de la procesión con diversos personajes. Aún hay tiempo si desea participar puede inscribirse en el convento de San Francisco. Realmente la gente que quería convertirse, la gente que quería cambiar, la gente que quería hacer penitencia, entonces se tapaba el rostro. En un espacio del convento se arman las andas para que la imagen de Jesús del gran poder sea transportada por las calles del centro histórico. Para la iglesia católica esta es una fecha que se recuerda la vida, muerte y resurrección de Jesús. La adoración a Jesús en la Eucaristía. Luego la veneración a ese Jesús crucificado, a ese Jesús muerto. Como todos los años la procesión inicia en la iglesia de San Francisco y se espera la llegada de setenta mil visitantes. Informó Priscila Cadena. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, versículo 34. Siete de la mañana con cuarenta y un minutos frente a esta ola delictiva. Se intensifican los operativos de control. Jorge Salazar se encuentra en uno de ellos y es conjunto. Policía Nacional con la ATM. Tocayo. Buenos días, Jorge y queridos amigos. Efectivamente estoy ubicado en un sector del sur de Guayaquil sobre una vía principal donde se observa un número importante de uniformados tanto de Policía Nacional y Agencia de Tránsito y Movilidad realizando un operativo antidelincuencial. La finalidad es prevenir el cometimiento de asaltos, robos, asesinatos y otros delitos más que están afectando a la ciudadanía. Afortunadamente en este y en los últimos operativos que se han efectuado la ciudadanía está colaborando con los miembros de estas dos instituciones para que el control, la redada, se efectúe de la forma más rápida, sin contratiempos. Vamos a conversar en este momento con el oficial de la Policía Nacional encargado de esta intervención en la vía pública. Su teniente Franklin Acosta, buenos días. Ayúdeme bajándole el volumen a la radio. Recuérdenos, ¿qué es lo que persigue, lo que busca la policía a través de estas acciones? ¿Cómo están? Muy buenos días. Conjuntamente con el personal de tránsito se trata de establecer operativos en diferentes puntos, articulaciones que son accesos al centro de la ciudad con la finalidad de disminuir el índice delincuencial realizando registros de vehículos, motocicletas y registro a personas con la finalidad de obtener tanto armas de fuego, armas blancas, tenencia de sustancias sujetas a fiscalización y estas sean puestas a órdenes de la autoridad competente. Oficial, el pedido de la ciudadanía es reiterativo, siempre lo mismo, que los quieren ver, no digo que no lo hagan, pero los quieren ver con más frecuencia dentro de los sectores conflictivos, como en el caso de ustedes, Guasmos, dentro, en la playita, esas calles aledañas donde se asesinan, donde hay extorsiones. ¿Qué trabajo realizan en ese campo, en ese territorio? Con coordinación previa se enfoca en los operativos, tanto direccionados a disminuir el índice delincuencial como es un tema riguroso de control de tránsito, debido a que los medios utilizados para este tipo de cometimiento de los hechos ilícitos son las motocicletas y obviamente vehículos, en este caso polarizados, que no poseen placa, que son los principales para el cometimiento de algún hecho del equipo. Gracias, oficial. Y hablando de motocicletas, aprovechando la presencia del general Luis Lallama, buenos días. ¿Novedades en lo que va este operativo de control? Buenos días. Hasta el momento hemos retenido tres motocicletas y un auto por asuntos de matrícula no actualizada y por placas. ¿Cómo se han desarrollado los controles durante estos días de estado de sección? ¿Cuáles han sido las novedades encontradas? Bueno, desde el día domingo que empezamos, nosotros estamos haciendo controles conjuntamente con Fuerzas Armadas y hasta el momento hemos retenido 40 motos exactamente por no cumplir con las ordenanzas que están establecidas de no circular dos personas. Gracias, general. Muy amable. Bueno, y acá también podemos ver que hay muchos vehículos que utilizan estos adhesivos, estas denominadas películas en las ventanas de vidrio. En otras palabras, vidrios polarizados. Y es lo que también se está retirando aquí en este operativo de control. Ah, caray. Bueno, acá me imagino la multa se da por el tema de que solo uno de ellos porta casco de protección. Bueno, ya escucharon, motocicletas retenidas, conductores también citados. Es lo que ocurre acá durante este operativo antielincuencial que lleva a cabo la Policía Nacional con la ATM. De existir alguna novedad, se las estaremos comunicando oportunamente. De momento yo me despido porque Rosa Elena tiene más información. Buenos días. Claro que sí, gracias, Jorge. Y ahora les comentamos que un hombre de 61 años de edad murió tras aparentemente dispararse por problemas depresivos en Tulcán, provincia de Carchi. Su padre encontró el cadáver. Luis A. es una nueva víctima de la depresión. Tenía 62 años, vivía con su padre de más de 90. La vida pesó a tal punto que tomó una escopeta y se disparó. No sin antes dejar una nota en su computadora sobre los motivos de su decisión. La primera persona que la encuentra y da aviso a la policía es del señor padre, quien se percata de que su hijo se encontraba fallecido. Los agentes formularon un registro en la vivienda en donde fueron encontradas dos armas de fuego. Una de ellas fue la que Luis decidió accionarla y ponerle fin a sus dolincias, fatigas y quizá problemas. En la cavidad bucal tenía un efecto de algún arma de fuego. Los vecinos asombrados miraban de lejos el drama y dolor de la familia. Tampoco entenderán por qué el profesor de muchos años ahora se va sin tan solo una respuesta a tantas dudas que producto de la depresión se le presentaron. Con cámaras de José Cereño desde Puncan, informa Miriam Enríquez. Luego de cometer un ataque armado en Macas que dejó como saldo cinco personas heridas, una banda delictiva que intentaba huir de la policía se accidentó en la vía hacia Puyo. Mal paga el diablo a sus devotos. Sus seis integrantes, cuatro de ellos adolescentes, fueron detenidos. Tras una larga persecución, una banda delictiva compuesta por seis personas que intentaba darse a la fuga tras cometer un ataque a mano armada en Macas, Morona, Santiago, fue detenida en la vía hacia Puyo. Los delincuentes se accidentaron cuando el personal policial los alcanzaba, perdiendo el control del vehículo. Steven B, de 20 años de edad, Michael P, de 19 años de edad, Elías S, de 22 años de edad, Aaron R, de 19 años de edad, Catherine S, de 26 años de edad, y de un menor de edad de 17 años, Justin R. Los implicados están relacionados con un ataque a tiros en contra de varias personas que ocurrió la madrugada de este martes en el centro de Macas. Este acto violento dejó como saldo cinco heridos. Pudieron lograr la ubicación tanto en la articulación con la parte preventiva, investigativa y de inteligencia, ubicando a las personas que habrían cometido este hecho. Además aún hay las evidencias dentro del vehículo, que son los cartuchos 9 milímetros y las personas que después fueron detenidas con un arma de fuego. Los aprendidos, según la policía, son de Guayaquil, informó Edwin Fernández. Bueno amigos televidentes, dos buses de transportación pública que estaban estacionados en Pascuales de forma extraña sufrieron daños en sus vidrios. La Policía Nacional asegura que fueron golpes con objetos contundentes. Los moradores del barrio indicaron que escucharon una explosión. Y aquí tenemos los detalles. Los vidrios se unan de las puertas quedaron destruidos. De igual manera, unas guías a la parte posterior. Y un parabrisas quedó con afectaciones. Y la puerta de otro bus que estaba al lado, también quedó con varias partes rotas. La Policía Nacional descartó que en ese lugar se hayan utilizado explosivos. Resumimos con algún objeto contundente. Puede ser algún palo, alguna piedra, que debe haber sido lanzado contra estos vidrios y se produce el daño material que es la rotura de estas puertas de vidrio. No hay ningún indicio de que haya una detonación de algún artefacto y que pueda haber hecho estos daños. Ocurrió en el centro de Pascuales, al norte de Guayaquil, donde solo quedaron vidrios rotos en el asfalto. Y los uniformados que indicaban que no hubo la necesidad de llamar a la unidad de antiexplosivos. De parte de los habitantes de ese barrio salieron de sus casas a indicar que no fue una piedra. Y aquí se escucharon un estruendo y luego vieron algo de humo que salía de los automotores. Sí, se escuchó. Se escuchó una explosión. No fue una piedra. Se escuchó la explosión. Cerca del lecho, donde ocurrió los lechos. Y no fui la única persona que lo sintió. Fue, retumbó demasiado fuerte. Yo que vivo más adelante la gasolinera. Eso fue tirado, eso no lo han colocado. No han tenido tiempo para colocar nada. Donde sí hubo una detonación controlada fue en una gasolinera de la avenida Francisco Dorellana, aproximadamente a las 19 horas. Personas no identificadas habrían dejado dentro de una funda plástica un objeto explosivo junto al distribuidor de combustible. En el panfleto tratan de intimidar a los dueños, a los encargados, para que tomen contacto con ellos y puedan darles alguna cantidad de dinero. Estos dos casos se presentaron en el distrito Pascuales, donde lo que va del año se han registrado múltiples hechos relacionados con intimidaciones y extorsiones. Los vecinos por aquí no descartaron que hayan lanzado algo más fuerte que un tumbacazas, informó Charlie Pisa. Amigos, así concluimos la presente emisión de la noticia. Igual para mí, mi querido Jorge, pero sigan en nuestra sintonía, porque enseguida viene la noticia en la comunidad y se incorporan José Luis Arevalo y, por supuesto, Rodolfo. Rodolfo ya está aquí en el estudio. Buenas noches.